Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh Señor, de tener tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Cuando se cansan un día, tus pasos, yo quiero ser y quien los cuide Mientras tanto dame el brazo, y vamos a ver, qué vas a decirme Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre, solamente sus consejos Viven en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanzar Cómo quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes Y luego ya seguiremos con el becerro después Falta Javi que nos diga, órale, toca a él Duele tanto Que ya no estés aquí Si vieras cuánto me haces falta Seguro regresarías por mí Yo te llevo Aquí en mi corazón Se está bailando Poco de Japón Ya dijimos, para que se sepan No, no lo vas a ver ni una ¡Bravo! Tengo tanto que contarte Pero es imposible, lo sé Te quedaste tú dormido Que hasta la luna lloró En tu sueño has volado Sea una estrella un lugar mejor Y yo sigo aquí sufriendo Me preturba el dolor Sigo con la esperanza Ese señor de las cañas En la puerta de las malas Siempre es tu amor Cuanto me haces falta En un día como hoy Extraño tu risa Y así de ti Un mundo sé a ti Te vamos a extrañar todos tus nietos Siempre te llevaremos en nuestros corazones Yo te llevo Aquí en mi corazón Tengo tanto que... El abuelo 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 El abuelo